¿Qué tal, futboleros? Bienvenidos a las predicciones acá en Vamos Deportes. Vamos a analizar los partidos que quedaron pendientes y comenzamos con Querétaro Cruz Azul. Mi querida Betina, hola. Pues bueno, un Querétaro que, bueno, Jimmy Lozano se sigue jugando el puesto jornada tras jornada. Hace dos semanas le sacó el empate al Monterrey, ahora le saca el empate a Puebla. Y bueno, ahí está, salvando el puesto, salvando el puesto. Pienso que le va mal. Pues bueno, realmente al Querétaro nunca ha leído bien en su historia. Si vemos realmente, pues solamente lleva en sus logros una Copa MX, que fue la del año pasado. La del año pasado, sí. Pero bueno, creo que Querétaro, a pesar de que es una institución muy respetable, pues siempre ha sido de media tabla para abajo. Como ahora, si bien el conjunto del Querétaro en casa no ha sido muy efectivo en esta apertura dos mil diecisiete. Y casi no meten goles. Ha perdido tres, ha empatado dos, solamente ha ganado uno. Tiene baja productividad, como tú lo dices, ofensiva. Y bueno, se enfrenta a un equipo de Cruz Azul que si bien no mostró su mejor cara ante la América el partido pasado, pues es un equipo que ha venido creciendo, que se encuentra dentro de los primeros lugares. Se está ahí peleando un boleto por la liguilla. Yo creo que lo que le pasó al Cruz Azul ante la América... Fue la camiseta amarilla. No, bueno, más bien yo creo que nunca le dijeron a los jugadores que era un clásico. Creo que nunca le dijeron a los jugadores. Pero por eso no se le tienen que decir. No, porque mira, no, obviamente hay juegos que se juegan de una manera y hay otros juegos que se juegan con más garra, con más pasión. Y eso fue lo que le pasó al Cruz Azul. Creo que el Cruz Azul yo lo vi... Se le olvidó que era un clásico. Mira, yo creo que a lo mejor se los olvidó después del minuto 20, porque los primeros minutos la verdad que el Cruz Azul dominaba, el Cruz Azul generaba ahí con Rodríguez, con Mena, con el propio Chaco estaba generando mucho peligro, pero después del minuto 20, 25, creo que perdió el control del partido, llegaron los goles y pues bueno... Este partido contra el Querétaro, pues veo más fuerte al conjunto de la máquina, creo que la máquina va a querer salir, pues obviamente, de ese mini bache que se encontró con las Águilas de la América el fin de semana pasado y pues bueno, se queda con una victoria allá en la corregidora. Vamos a ver qué piensa Akio Score. Akio Score predice Querétaro con 51, Cruz Azul con 24 y un empate de 24 también, así que está parejito, Cruz Azul con el empate, pero no con la victoria de Querétaro. Sí, ahí pues pone Akio Score que va a ser una victoria de los gallos, al menos que tú quieras aportar algo diferente, pero yo creo que va a ser una victoria de la máquina. Veo a los gallos muy, muy, muy débiles ofensivamente, a lo que llevamos de torneo, llevan 13 goles en conjunto como plantel, el goreador Camilo de los gallos lleva 5 goles a lo que vamos del torneo, o sea, está preocupante, y cuando estos dos equipos se enfrentaron en febrero, Cruz Azul le metió 3 pepinos. ¿3 pepinos en Querétaro o en el azul? Creo que fue, si no estoy equivocada, creo que fue en Querétaro. No importa, le metieron 3 pepinos, ¿no? Sí, le metieron 3 pepinos, y no estamos hablando de un Cruz Azul que se encontraba en su mujer momento, o sea, hace cuánto, ¿qué fueron? 6, 7 meses, Cruz Azul no se encontraba tan fuerte como está ahorita. Ok, pues entonces yo me inclino por Victoria de la Máquina y tú también. Victoria de la Máquina. Y otra vez estamos de desacuerdo con Mackie Score. Creo que tienen que revisar sus datos. Bueno, señores, ahí lo tienen, nos vemos en la próxima jornada. Para ver más videos como este, suscríbanse a nuestro canal, ahí pueden ver el resto de nuestras predicciones.